Bueno mis amigos, para los que tienen este modelo de Cherokee Entonces, quiero aquí darles un tipsito para el tema de la suspensión Nosotros lo manejamos así, nosotros aquí lo hicimos para no... Para ganar altura y para no complicarnos tanto Como lo que queríamos era meterle unas llantas mucho más grandes, ¿cierto? Y que se viera mucho más alta y que en terreno no se quedara tanto Pues ganamos mucha altura Y con los recursos que nos da el carro Entonces, aquí al interior, esta base inicialmente iba arriba O sea, quiere decir que este tornillito amortiguador quedaba por acá ¿Qué fue lo que hicimos? La volteamos y el amortiguador ya quedó así Pero entonces, cuando tenía el espiral, el carro quedaba completamente así ¿Sí? Entonces, pues lo que buscábamos era que quedara más o menos como acorde un poquito más alto Entonces, le quitamos el espiral y de hecho quedó funcionando mucho mejor así Igual, no perdió flex Si se dan cuenta, no perdió flex ni nada por el estilo Y no se va a bajar de ahí Porque justamente ahí Es el tope del amortiguador Les voy a decir, les alcanzo a mostrar ahí Exactamente Si se dan cuenta, miren Ahí está el tope del amortiguador Y cuando flexamos Hace esto Y funciona súper bien Entonces, ya no funciona con una espiral Sino con peso Lo que es 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 lo que Gracias.